Hola, soy Risa Nofe. Y yo soy JJ Lo Mío. Y esta es la nueva delusión independiente. Las mexicanas Vanessa Zamora y Ruzi vienen a Ecuador. El 16 de noviembre en Quito, el 17 en Cuenca y el 18 en Guayaquil. Sara Untanega acompaña todas las fechas, así que pilas. Este 18 de noviembre Grecia Albán lanza su nuevo disco. Se llama Mamahuaco. Será en el Teatro Capitol y está en pilas que esta semana sortearemos un par de entradas. Es como el día cuando sale el bendito sol. Por fin sale nuestra sesión doble que grabamos con Kevin Johansen cuando estuve en Ecuador. La sesión se hizo para los temas Es como el día y Desde que te perdí. Disfrútenla. Es como el día cuando sale el bendito sol. Somos Huápulo. Es una campaña para mejorar la calidad de vida de los habitantes de este famoso barrio. Y este 25 habrá un evento para recaudar fondos en Zabay, Birkark. El evento incluye talleres abiertos con los artistas de la comunidad y un concierto de Tomás Vallejo y Guanyocta Tani. Y vamos a sortear algunos de los productos de la campaña Somos Huápulos. Tenemos mochilas, un bolso y camisetas. Para participar lo que tienen que hacer es seguir a Huápulo EC en Instagram y compartir el evento de Facebook. Les dejamos el link aquí abajo con el hashtag RonuevoRC. El Saca el Diablo confirmó su cuarta edición para marzo del 2018. Los monks van a tocar en México en el Vive Latino. Aprovechando el paso de Luca Bochipurquita grabamos una sesión con él. Paul Luzonora regresa a la radio con dos horarios. El martes de 2 a 3 y el miércoles de 8 a 10. Esto ha sido todo esta semana. No se olviden de suscribirse. Y denle un like. Chao. 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 Chao.